Música Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que te la gente seas conocido Sobre ti no me avergonzco, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar conmigo es como sí Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero llevarte a todo lugar conmigo Entre agentes que van a no, sin combustible, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad Que no hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te vuelvan a esconder Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que seas el cero de atención Quiero que seas el punto de diferencia Caminar consciente de tu presencia Algo de un comentario, en mis cantitas a diario que quiero ser Fuera del centro y la religión, por todo pueblo y toda región Entre las gentes que van a no, sin un motivo sin dirección Entre las casas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder Por todo puesto en toda región, en todas partes te llevaré Entre las gentes que van a no, sin un motivo sin dirección Entre las casas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder En donde hay digo siempre tu serás, conmigo siempre tu estarás Conmigo siempre tu estarás, conmigo solo te llevaré A cualquier lugar saludo Adiós